Muy bien, muy buenos a todos amigos, amigas de Teo y Ximuleu, es un gusto saludarles en esta mañana, el día de hoy me encuentro con Jovita Tzul. Muy bien, licenciada Jovita Tzul, nos podría comentar un poco sobre el resumen de la semana que fue durante esta semana en el caso del juicio por genocidio Ixil. Sí, muchas gracias, pues esta semana se escucharon testigos, ¿verdad?, provenientes de la región Ixil, sobrevivientes de desaparición o sobrevivientes de secuestro, ¿verdad?, de desaparición forzada por parte de miembros del ejército, familiares de estos, ¿verdad?, seguimiento, ¿verdad?, hechos de masacres que fueron cometidos en la época de los hechos que se están juzgando al señor Manuel Benedicto Lucas García. El día de ayer se inició la jornada con peritos, ¿verdad?, donde se escucharon peritajes muy importantes, principalmente el peritaje de patrones, ¿verdad?, que dio una muestra de cómo la actuación de los miembros del ejército no era casual, sino que obedecía a un patrón, a una respuesta ordenada, ¿verdad?, que fue constante en todas las masacres que fueron analizadas por el perito el día de ayer. Y el día de hoy nuevamente se espera seguimiento de escuchar información de peritos, ¿verdad?, que puedan rendir y aportar a la plataforma que está presentando el Ministerio Público. Licenciada, ¿y usted desde su perspectiva cómo ve que está avanzando el caso? ¿Está dando buenos acontecimientos o todavía podríamos decir que está faltando algo? No, yo creo que el proceso se está desarrollando de la mejor manera, ¿verdad?, el tribunal ha sido muy garante, tanto de los derechos de las víctimas, ¿verdad?, y también del señor sindicado. En este orden de ideas, pues el proceso se ha desarrollado con normalidad, ha habido una tutela, un resguardo para las víctimas, por supuesto, el proceso es muy grande, ¿verdad?, entonces estamos todavía en una fase inicial, a pesar de que ya pasaron más de 40 testigos, todavía hay un alto porcentaje de testigos que no ha comparecido, ¿verdad?, y son situaciones que se tendrán que ir dilucidando a lo largo de estos meses. Muchas gracias, licenciada, muchas gracias, amigos de Teo y Chimulego. Gracias, Nick.